Cachos, ¿en qué año Clase A comenzó a producir el K34? Comenzamos en el año 2008 Correcto, pero esta versión 2016 nos pone a la vista, podríamos decir, un nuevo replanteo en materia de diseño Un nuevo barco, ¿sí? Sí, correcto, el barco es totalmente diferente, corresponde a una nueva matricería Aprovechando el éxito que habíamos tenido con la hermana mayor del Hunter, que es el 42 Open Cosas que al público le gustaba sobremanera en las 42, como el hecho de tener uno de los baños con una gran ducha compartimentada Bueno, logramos instalarlo en este modelo Ya que te metiste en el interior del barco, ¿por qué no seguís describiendo la disposición, la buena disposición Y los elementos que tenemos de confort dentro de la cabina del barco? En estos barcos chicos es normal y con razón denominarle conejera a la cama que tenemos en el sector de popa Porque muchas veces es difícil acceder, no se cuenta con un despeje de altura adecuado Bueno, justamente acá es un verdadero camarote de popa Tenemos un sector central que ocupa el salón, un sillón con tapicería de napa de cuero Una mesa, el baño tiene la particularidad de tener en forma contigua y anexada Una cabina de duchador, cocina ubicada en L sobre la banda de estribor Y hacia proa tenemos otra cómoda cama de dos plazas, como para dos adultos Los espacios exteriores, ¿cómo los describirías? Tratamos de mantener lo que la gente busca y le gusta de los Sport Cruiser Un gran cockpit que permite vida al aire libre, vida al sol Y una disposición de comando para el timonel, de mayor comodidad, con mejor visibilidad Que también a veces es un punto crítico en los barcos Open Sport El K34 estructuralmente, ¿cómo es su construcción? Utilizamos los mismos niveles de calidad de materiales que empleamos en los grandes cruceros mayores de 60 pies de eslora Maderas naturales para la carpintería, napa de cuero para la tapicería Esto se debe, yo te diría, a un trabajo de equipo La determinación del astillero por ofrecer a los usuarios productos de última generación Y desde luego el esfuerzo de todos los sectores de producción para hacer el mejor barco posible ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el rango de potencia que permite este nuevo K34? Acá podemos utilizar en versiones de motorización single Desde 250 hasta 350 HP Y en caso de plantearnos motorización doble Estaríamos en el orden de los 400, 450 HP Correcto ¿Cuál es la motorización ideal donde encuentran que está más cómodo o con mejor rendimiento el barco? Y sin duda alrededor de los 300 HP Hacemos una descripción del equipamiento tanto de confort como técnico que trae el barco de origen Tenemos boat thruster de maniobra Una pantalla de navegación con GPS A nivel confort, máquina fabricadora de hielo Heladera eléctrica, anafe de dos hornallas Prácticamente todo ¿La marca qué garantía ofrece sobre el producto? Nosotros por el barco damos una garantía estructural de 5 años Es muy competitivo el segmento de los 34 pies Correcto ¿Cómo ves a clase A en ese nicho del mercado? Mira, por de pronto de base es el nicho más amplio Es un segmento donde aquellos que hicieron su experiencia con lanchas más pequeñas Que después de un tiempo ven la necesidad de disponer de mayor comodidad Por otro lado, con estas dimensiones y con el diseño, el excelente diseño de fondo que tiene Hace que sea muy dócil para timonear, con muy fácil maniobra Y sin duda esas cosas el usuario las comprobó y el mercado lo aceptó ¿Cuáles serían las tres virtudes que destacarías de este nuevo modelo? Calidad de navegación, comodidad a bordo Y sin duda valorización de la inversión que te ofrece una marca reconocida en el mercado Cacho, quiero agradecerte tu tiempo, la posibilidad que nos has dado de probar esta nueva unidad Y como es costumbre en Esloras, hacerte entrega de nuestro obsequio de final de nota Que son estas gafas de Unión Pacific Bueno Horacio, muy agradecido, siempre al lado nuestro, resaltando nuestro esfuerzo para ofrecer mejores barcos Gracias a vos Cacho Seguimos en Esloras en unos segunditos nada más Pasamos ahora a nuestros comentarios finales A poco de finalizar este año, Astillero Clase A presentó el nuevo K34 Hunter modelo 2016 Embarcación que se comercializa en dos versiones, como la estamos viendo y también en su modelo Hardtop Veamos sus características principales Tiene una eslora de 10 metros 75, una manga de 3 metros 6, el calado es 90 centímetros con transmisión abajo La cantidad de agua potable 140 litros, capacidad de combustible 540 litros Potencias admisibles, un motor de 260 a 300 HP de potencia o dos motores de 200 HP de potencia cada uno El desplazamiento es de 4 toneladas y media Tal como se mencionó en la nota, estamos en presencia de un barco con un nuevo diseño exterior e interior Ingresando por la bien dimensionada planchada de popa Accedemos a un cockpit con espacios optimizados que se traducen en comodidad para los ocupantes La nueva timonera tiene un renovado y más eficiente tablero Que da más espacio a este sector al tiempo que permite la fácil lectura del instrumental El parabrisas da la protección adecuada sin penalizar la visibilidad hacia el exterior El interior tiene un estilo contemporáneo y refinado Esta es la sumatoria de buenos diseños y excelentes materiales Tales como las maderas nobles y los cueros entre otros El Hunter, debido al nuevo diseño de la cubierta Ha ganado mayor altura interior especialmente sobre la cama de proa Esto tiene un doble beneficio dado que, por esta razón El solarium de proa es más plano y seguro Las comodidades están a la vista pero me gustaría resaltar El caudal de luz natural que ingresa cenitalmente o a través de sus ventanas de diseño Algo no muy usual en estas esloras y en estos conceptos Hablamos ahora de la prueba de navegación Esta unidad está equipada con un dentro-fuera Volvo D4 de 300 HP y transmisión con pata Duo Prop Este es el tope de potencia monomotor Con la cual el crucero tiene un desempeño más que satisfactorio A 2.800 RPM la velocidad de crucero que promediamos fue de 24 nudos A 3.500 vueltas, régimen máximo del Volvo 300 Alcanzamos una velocidad final de 34 nudos Una estimación de consumo indicaría 30 litros hora a régimen de crucero Concluyendo, el K34 Hunter 2016 es el menor de la familia de clase A Pero es un crucero al cual la marca le imprime la misma calidad Terminaciones y equipamiento proporcional Que a los mismos barcos de las más altas esloras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!